Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Y los rayitos del escenario Dirección General Alfonso Velázquez Carrito Jesús Mendoza Hoy quiero reclamarte Te llevas de mi amorcito El hombre que tanto amaba Carrito Jesús Mendoza Hoy quiero reclamarte Te llevas de mi amorcito El hombre que tanto amaba Agüita de Chacayaco ¿Por qué no lo vas a decir? Cuando paso mi amorcito Fue en este carrito Jesús Mendoza Agüita de Chacayaco ¿Por qué no lo vas a decir? Cuando paso mi amorcito Fue en este carrito Jesús Mendoza Agüita de Chacayaco ¿Por qué no lo atachaste? Cuando paso mi amorcito Ahora estoy llorando Estoy sufriendo por su amor ¡Ay, Emily! ¡Ya lo sufras! ¡La vida es así! ¡El amor es así! A veces solo son caprichos Carrito Jesús Mendoza Carrito Jesús Mendoza Hoy quiero reclamarte Te llevas de mi amorcito El hombre que tanto amaba Agüita de Chacayaco Agüita de Chacayaco ¿Por qué no lo vas a decir? Agüita de Chacayaco ¿Por qué no lo vas a decir? Cuando paso mi amorcito Fue en este carrito Jesús Mendoza Agüita de Chacayaco ¡Sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Muévete! Este es un recuerdo grato Para tu padrino Marco Antonio Mendoza Es un Mendoza Escavar Y transportes Mendoza ¡Vamos Padrino! ¡Cómo te bailes! ¿Cómo te gozas? ¡Vuentecita, Vuentecita, Vuentecita, Vuentecita Mami! ¡Qué rico Papi! ¡De costaditos, decostaditos! ¡ ATÍ TE GOSA MEJOR! Por siempre y para siempre ama producciones Y ahora con producciones J.S. Internacional Aquí está la nueva estrella Emily Conteso La reina, reina guaduqueña Y los rayitos de escenario La gente pierde su tiempo, háblalo Que me ha besado de fiesta y fiesta Que soy una borracha, borracha Que me gustan las cervezas La gente pierde su tiempo, háblalo Que me ha besado de fiesta y fiesta Que soy una borracha, borracha Que me gustan las cervezas Borracha, borrachita La gente es goza Borracha, borrachita Ellos no saben mi dolor Borracha, borrachita La gente es goza Borracha, borrachita Ellos no saben mi dolor ¿Qué importa lo que digas de mí? Si tomo, tomo con mi plata Y con mi cuerpo Hago lo que quiero Estarás pensándolo bien Cuidado que no te arrepientas, mujer Porque te voy a destrozar La gente pierde su tiempo Hablando Que me ha besado de fiesta y fiesta Que soy una borracha, borracha Que me gustan las cervezas Borracha, borrachita Borracha, borrachita Ellos no saben mi dolor Borracha, borrachita La gente es goza Borracha, borrachita Ellos no saben mi dolor De cada chismos me haré tomando cerveza Si estoy borracha, si estoy perdida Es con mi plata De cada chismos me haré tomando cerveza Si estoy borracha, si estoy perdida Es con mi plata Arriba las botellas, arriba los botas Arriba las chelas ¡Salud, salud, M&D! Y nos vamos por ñausa Rancay, chuchuña Como celosa Zaraida Condeso Nos vemos en Chile Santiago Calama Antofagasta Arica Iquique 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!